El 17 de mayo del presente año se vivió un hecho de discriminación religiosa en el centro comercial Gran Plaza Fashion Show ubicado en la ciudad de Guadalajara en el país de México. Un grupo de 20 personas acompañadas por un sacerdote se dispuso a ver una película. Al salir de esta, se dirigieron a la zona de comidas para platicar un poco sobre la reflexión que el sacerdote tenía acerca de esta película. Lamentablemente, los guardias de seguridad, al ver hablar al sacerdote con el grupo de personas, se dispusieron a retirarlos del lugar. El grupo de personas asombrado preguntaron por qué se les estaba retirando del lugar, a lo que las personas encargadas respondieron, porque es un sacerdote. Nos corrieron de la Gran Plaza porque traíamos a un padre. Y éramos un grupo como de 20 personas y no les gustó que nos reuniéramos. Ese fue el problema. Y aquí vamos como si fuéramos sicarios de alto calibre, custodiados. Por su parte, el centro comercial ha realizado un comunicado en el cual pide disculpas por lo sucedido, excusando a la situación como un problema de comunicación. En el último tiempo, es prácticamente común ver este tipo de incidentes relacionados a nuestra fe. En un mundo que pretende ser inclusivo con el diablo, pero totalmente contrario a Dios. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. La paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.